Se ha dado a conocer cuál va a ser en definitiva la lista que va a competir en las próximas elecciones del 14 de noviembre. Ustedes saben que se realizaron los pasos en el único frente en donde hubo internas, es en el frente de la izquierda. Allí compitieron dos listas, la encabezada por Cristian Jurado por un lado y por Nicolás Méndez por el otro. De antemano ellos ya habían dicho que ganara quien ganara, el que perdiera se iba a incolumnar detrás de la otra lista. Por lo tanto ya ha quedado conformada esa lista con candidatos de ambos lados, de ambas listas. La que ganó y la otra que se acopla entonces a esta lista única o a esta ya definitiva que va a competir el 14 de noviembre. Estamos con Cristian Jurado precisamente de la lista ganadora para dialogar y nos dé más detalles sobre este tema. Cristian, buenos días. Paradero y 35 Sonda TV, los saludamos. Hola, qué tal, buen día. Buen día para vos, para la audiencia, para el equipo de trabajo. Bueno, Cristian, lo decíamos recién, ya ha quedado conformada esa lista definitiva para el 14 de noviembre. Sí, pudimos llegar a un acuerdo y hay una lista única que está amalgamada entre los dos sectores, en la cual, bueno, a nosotros, desde nuestra agrupación y nuestra lista Revolucionemos la Izquierda, fue quien ganó la interna, entonces me toca encabezar la lista unitaria. Después viene Mari Garrido, nuestra compañera Mari Garrido. Y fue su compañera, digamos, de fórmula para su lista, ¿no? De la que él lo secundaba, ¿no? Correcto, sí, 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 ella era parte de nuestra lista y después en tercer lugar estaría Nicolás Méndez y después en los suplentes también se estaría amalgamando con la otra lista también. Bueno, iría, quedaría conformada entonces Cristian Jurado, Mari Garrido y Nicolás Méndez. Y después en columna, el resto, Cristian. Sí, después vendría Gloria Cimino, del Izquierda Socialista, Franco Lategano, del Partido de Trabajadores Socialistas, y después nuestra compañera Laura Fernández, que es nuestra compañera referente en nuestro movimiento social en Causetti. Así, bueno, de esta forma nosotros cumplimos con lo que decíamos durante la campaña, ¿no? Durante el aspaso. De que el hecho que vayamos internas no iba a significar de que iba a estar la izquierda dividida, sino que iba a poder lograr una lista unitaria para noviembre y de esa forma fortalecer más todavía un sector de la izquierda que salió, que estuvo muy cerquita de salir tercera fuerza en las últimas elecciones. Entonces, por eso nosotros pensamos de que ahora, con este nuevo envión que agarramos y en forma unitaria vamos a llegar a todos los sectores de la provincia y nuestro objetivo como frente y como sector de izquierda es poder alcanzar un tercer puesto provincial, ¿no? Un tercer puesto que ya llegamos a nivel nacional y que en la provincia vemos de que el escenario político tiende más, más que a solucionarse los problemas, a agudizarse. Entonces, eso va a generar más bronca y va a generar más ganas de la gente de poder optar por otra cosa distinta a lo que ya se conoce, ¿no? Porque nosotros decíamos, ahora el frente de todos va a dar todo lo que no tiene para no perder más votos, va a prometer salario. Encima, los aumentos que está dando no alcanzan porque son muy por debajo del nivel de índice de pobreza. Y juntos por el cambio se está hablando de eliminar las indemnizaciones, que es un derecho, una conquista histórica de los trabajadores. Entonces, creo que va a haber más... En contrapartida, Cristian, en contrapartida a esas propuestas, a esa realidad que está marcando usted, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué es lo que los va a diferenciar a ustedes de esas propuestas que hacen los otros frentes? Que nosotros le vamos a decir las cosas como son a la gente. Nosotros le vamos a decir que para poder conseguir salarios que sean acorde a la canasta familiar, hay que dejar de pagar la deuda externa. No se puede estar peor de lo que ya se está. Entonces, esa plata que se recaude, esa plata que se recaude, tiene que ir para poder recuperar el nivel de salarios y para dar 82% móvil a la gente. Acá no alcanza con pintar las veredas, pintar los cordones y prometer electrodomésticos. Con eso no se puede resolver el problema de la gente. Tiene que haber un cambio radical en la política económica y social para la gente, que sea a favor de las mayorías. Entonces, opinamos que la plata, también para poder resolver estos problemas sociales, tiene que salir de toda actividad que genere riqueza, que no pagan impuestos ahora. Y que en todo caso se les descuentan las retenciones también, como al agronegocio, la mega minería. Entonces, nosotros lo que nos va a diferenciar es que le decimos a la gente cuáles son los problemas que hay y de dónde tiene que salir la plata para resolverlo. Bien, Cristian, ¿cuál es el análisis que se hace? Usted dice que el objetivo es posicionarse y consolidarse como tercera fuerza, ¿no? ¿Cuál es el análisis que se hace hoy, ya a esta altura, cuando ya ha pasado bastante tiempo de las PASO, respecto del resultado que pasó? ¿Ustedes creen que la gente sigue más enojada todavía con los actuales políticas y que se va a mantener y en todo caso se la pueden incrementar? ¿Ustedes mucho más todavía ese caudal de gente que los votó para poder consolidarse como tercera fuerza? Nosotros pensamos que va a aumentar ese caudal, porque la gente se da cuenta de que ahora van por una cuestión electoral, van a prometer todo lo que no tienen. Y otros ya están demostrando cuáles son los verdaderos objetivos para cuando gobiernen, que ya lo intentaron cuando gobernó el macrismo, sacar derechos laborales, ya lo intentaron y ahora lo están anunciando. Y por el otro lado, del frente de todos, haber aumentado el salario mínimo a 33.000, o querer aumentarlo, cuando el índice de pobreza, el salario, lo que necesita, o el ingreso que tiene una familia para no ser pobre, tiene que ser de 66.000, es algo que es totalmente insuficiente, no alcanza. Y está siendo evidente para mucha gente de que es todo un objetivo electoral, no es porque quieren solucionar los problemas. Cuando en las alturas están luchando por el poder, por pequeñas fracciones de poder, y están muy lejos de lo que siente la gente realmente, de las necesidades que hay en la calle, eso se va a notar. Entonces, creo que el golpazo que recibió el gobierno en las PASO se va a repetir, porque lo que están haciendo hasta ahora no alcanza para poder resolver los problemas del cotidiano de la gente. Entonces, ahí ahora estaban viendo, estaban anunciando el gobierno el tema de las jubilaciones. Acá el verdadero resultado, el verdadero anuncio que tendrían que hacer es otorgar el 82% móvil a todos los jubilados, para que todas jubilaciones, pensiones sean dignas y un jubilado tenga que poder vivir cómodamente como se merece por todo el trabajo que hizo durante toda su vida. Pero si las jubilaciones van a 30.000, está muy por debajo de lo que es, otra vez, lo que se necesita para cubrir los gastos, está muy por debajo del salario mínimo, muy por debajo de lo que es el índice de pobreza. Entonces, son pequeñas medidas electorales que a nosotros nos parece no va a terminar de solucionar los problemas y va a profundizarlo, por lo tanto, la brecha se va a seguir estando. Entonces, posiblemente se repitan los resultados de las FASO y en ese contexto la izquierda puede mejorar sus números. Por lo menos en la provincia lo que nosotros vemos es que se mantiene esa bronca que hay, ¿no? Este voto castigo se va a mantener. Bien. Y en ese análisis, ¿dónde creen que está el mayor caudal de votos que ustedes pueden captar? ¿En qué sectores de la población? ¿En los más humildes? ¿En la clase media? ¿Dónde está? Nosotros pensamos que hay muchos jóvenes que siempre ven a la izquierda con simpatía, que piensan... Hay muchos sectores que, tanto en los sectores jóvenes, pero también en muchos sectores que están desencantados del kirchnerismo o que están desencantados de estos últimos movimientos y debates con respecto al gabinete y que están viendo de que lo que está gobernando no es lo que ellos votaron o lo que ellos querían votar en 2019. Entonces pensamos que un sector importante que siempre ve a la izquierda con simpatía y la juventud, que nosotros queremos terminar de ir hacia ese sector, y también hacia un sector de izquierda social que puso su confianza en el kirchnerismo y que está viendo que hoy vuelven todos los viejos referentes del PJ. Vuelve un Domínguez, vuelve un Aníbal Fernández, vuelve un Manzur, que es el viejo PJ que vuelve otra vez al gobierno, que hay un sector grande que votó a Fernández pensando que eso no iba a volver, que se pasaba una época del viejo PJ y se iba a algo más progresivo en el sentido de medidas sociales. Bueno, hasta ahora los signos que está dando el gobierno para poder superar la crisis política que tiene va hacia otro lado. Nosotros vemos que va más hacia derecha, más que hacia un lado progresista o socialista, ¿no? De izquierda. Bien, Cristian. En definitiva, conformada ya puesta a consideración, ahora ya de cerrarse el cumplirse el plazo para la presentación de la lista y obviamente las propuestas que ustedes están dando a conocer para aquellos que se sientan atraídos por lo que ustedes proponen, ¿no? Sí, nosotros opinamos que va a ser más... Siempre la izquierda superó un techo ampliamente, ¿no? Ahora logramos 26.000 votos, que es histórico en la provincia. Por lo tanto, vemos... Nosotros tenemos la idea de que ahora la izquierda puede superar ese techo, es un piso, digamos, y que tiene que cambiar. Para poder mostrarse como alternativa ante miles, tiene que ser amplia, tiene que mantener ideas anticapitalistas, bastante imperialistas, pero ser amplio con todo sector que rompe con los viejos partidos tradicionales. Si eso lo puede hacer la izquierda, puede ser una alternativa al gobierno. Sí, complete, complete. No, no, eso, puede superarse sus propios límites, puede superar los propios límites que tiene, los viejos vicios que tiene la izquierda de ser autoproclamatoria, de siempre conformarse con hablarle a un pequeño sector. Nosotros opinamos de si la izquierda puede hablarle un gran sector de votantes y puede hablarle un gran sector de trabajadores, es una alternativa. Es un momento en el cual tiene que aprovechar todo el movimiento de izquierda para poder subir como movimiento y en los números electorales. Muy bien. Cristian, le agradecemos el ratito y bueno, estamos atentos a todo lo que vaya sucediendo con, bueno, lo que queda de acá en adelante hasta el 14 de noviembre cómo va evolucionando la campaña, ¿eh? Dale, muchísimas gracias por el espacio, que tengan buen día. Un abrazo. Cristian Jurado, que ya, bueno, confirma entonces cómo queda la lista definitiva para el 14 de noviembre, encabezada por él y justamente estamos hablando del Frente Unidad.